El Gobierno Nacional modificó a través del Decreto 754 de 2021 el esquema de aranceles de exportación a productos pesqueros, cuya elaboración y procesos de producción para el consumo final se realiza enteramente en la Argentina. La norma aprobó la eliminación de los derechos de exportación para merluza sin piel y pescados costeros y la reducción para langostinos frescos, ambos en envases menores a un kilo, merluza procesada en tierra, calamares y preparaciones de pescado como hamburguesas y medallones, entre otros productos derivados de la pesca. El derecho de exportación del langostino congelado en bruto pasó del 7 al 9% al ser un producto que se exporta en bloque y posee menor valor agregado, lo que incentiva la elaboración local para exportar el producto en envases de menor tamaño directo para la góndola o de pescado fresco, destacaron las fuentes. En concreto, se eliminaron las retenciones para el 64% de las posiciones arancelarias del sector, mientras que el 33% de los productos tributarán con una alícuota de 3 o 1%. Para el gobierno, la cadena de valor pesquera presenta un impacto altamente positivo para la economía argentina, tanto a nivel agregado nacional como por su impacto regional. Se trata de un sector que genera empleo de calidad, aporta a una economía dinámica con productos con valor agregado y tiene una gran salida exportadora, con alrededor de 25.285 trabajadores registrados, lo que significa un crecimiento de 7% respecto a 2020 y de 4% en relación a 2019. Las exportaciones del complejo pesquero ascendieron a 1.800 millones de dólares en 2019 y 1.700 millones de dólares en 2020, mientras que el acumulado a septiembre alcanza 1.500 millones de dólares, un 20% mayor que 2020 y 14% sobre 2019, considerando los primeros nueve meses de cada año.